Música Andina Tía, Renata Flores, ¿cómo suena? Ya ya que ven canki, a tu causa en mi quita No hay mata jamón, canki Ya ya que ven canki, a tu causa en mi quita No hay mata jamón, canki Ya ya que ven canki, a tu causa en mi quita Ya ya que ven canki, a tu causa en mi quita Siempre vive lo que siente, lo que quiere sin lamento Vamos a levantarnos de este cuento y caminemos contentos Relatando todo lo que vemos Resistencia cultural, sin freno, que no para Soy andino, de la selva o como sea Con sabores y colores, afrandino Es el ritmo que me lleva por la pacha Para poder luchar Somos todas las sangres con marguedas Con las ganas de saltar Voy con la melodía de la serranía El navegante, guiado por la luna Y el ritmo de mi alma Con guainos y los toques de mi quena Fuerza indígena que resistió, que resistió Hip hop en el mensaje Este es lo que traje, el poeta rebelde Dando lo que tiene Saltando como un danzante Fiesta popular Yachta y manta, yachta Paz, cultura viviente Ya que ven canki, a tu causa en mi quita Hay manta, camu, chica, angki Yachta y a que ven canki, a tu causa en mi quita Hay manta, camu, chica, angki Yachta es para cami, a tu causa en mi quita Yachta es para cami, a tu causa en mi quita Yachta es para cami, a tu causa en mi quita Yachta es para cami, a tu causa en mi quita Muchas cosas por decir como al viajar y conocer lo que siento Bajar por los paisajes de mi pueblo Saludar a mi canela Y que salte con el ritmo de este poema Ella me entiende en la lucha Es una rebelde con capucha Un solo emblema Rima y pueblo es el disco que revienta Cada vez que veo a mi aldea Con el beat que suena rompiendo cadenas Sin temor a nada, oye morena Solo rap por el viento que mantengo Listo en el megáfone expresando lo que siento Soy catalogado, violento, no lo entiendo Sacan filosofía de colegios Para atender dormidos a la base de progreso Pero acabo tu tiempo Cultura en las calles Parques y plazuelas Ferias informativas con la autogestión Identidad, como dijo mi abuela Alienta tu sumungi machta un solo emblema Alienta tu sumungi machta un solo emblema Un solo emblema Lima y pueblo es el lema Que, que, que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Sa indicita Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.